marcamos a ese que quiero que maten el eje nada más y nada menos de regreso aquí al phantom forces y señor domingo de partida y que vamos a estar jugando en el día de hoy he estado probando varias armas estado probando armas diferentes armas nuevas y todo eso y he estado por probar muchas muchas armas así que en el día de hoy ya he hecho partidas con el sniper ya he hecho quiero jugar con un quiero con un arma que no he jugado mucho no lo he pensado mucho la verdad así que esta arma no la he probado este rango 69 sr no sé qué funciona así que vamos a probarla como pueden ver no tengo ni un solo kill con ella lo voy a mostrar gil 0 probando el arma por primera vez vamos a ver qué es no sé ni lo que es es un dmr madre mía esto brinca como esto brinca como un conejo bueno supone que yo mate con esto esto brinca demasiado loco una asistencia qué arma es esto esto brinca como el demonio no sé lo que es suma chingón puede ser que malo eres no y ya estaba adentro que es eso m 45 a 5 no sólo que es van copeta a ver ya lo marcamos así que vamos a ver si alguien más lo ve bajo si se bajó para allá bueno vamos a verlo a ver si lo pillamos por aquí estamos uy casi 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 me había dado cuenta y va para allá estaba virándome para dispararle pero bueno dónde están esta gente por favor ay dios mío tanto sitio que hay para esconderse y se tienen que meter en el en lo más bajo del planeta tierra enserio dónde estará esta gente creo que hay mucha gente cuando coge sniper o algo porque no no hay enemigos no puedo disparar con esto arma de corta distancia así que lo más que puedo hacer es eso intentar acercarme lo más posible intentar acercarme lo más posible a corta distancia porque esta arma no es lo lazo como está la gente aquí mi madre madre mía de cerca destruye de lejos es una basura y bueno es la primera vez que la uso así que no voy a decir que es una basura es de rango 69 lo cual ya me estoy extraño lol dónde vas está nada de vida ese lol nooo hay mucha gente por ahí a ver qué haces por ahí no otro más escondido como una rata va a quitar el chat porque es que están hablando tanta basura y así si alguien no sabe cómo quitar el chat ya lo saben chicos están hablando tanto y tanta basura a ver dónde está esta gente ya yo estaba cubierto lo vieron ya yo estaba cubierto detrás de la pared pero pues como éste juega así a mierda de lag por todo el lado qué coño what 100 de vida ven lo que les digo no le di no le di nada ah ahora murió solo magia ay dios mío me está apuntando sí confirmo que me está apuntando pero con el lag que tengo no se puede hacer nada lo más que puedo hacer es subir hasta acá sigue por ahí no lo sé voy a subir por si acaso está por ahí lo voy a subir no yo creo que se bajó si yo creo que murió o se fue para otro lado eso es un tipo carajo 8-8 madre mía que mal voy pero tampoco es que mi equipo está haciendo mucho están arriba mío no compañero no 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 por favor porque mi equipo no tira a esta gente de mi equipo no se puede jugar así loco qué asco veamos por favor tenemos que recuperar esta partida a ver si no es el lag que me mata es otra cosa no sé lo que está pasando o sea este tipo me mata es mágico no falla un tiro pero ya es que mi equipo mi equipo está entrando ahora o sea se están saliendo de la partida no voy a decir nada no voy a decir nada qué mierda de arma es una mierda es una mierda de arma es una mierda de arma ya tiro lo dicho es una es una muérete muérete ya muérete un mes cristo perdón chicos perdón a ver si me dan algo necesito estabilizarla necesito que me den un grip o algo un angle grip o algo porque esta arma no tiene control no tengo control para nada del arma no tengo control para nada del arma literalmente el arma me está destruyendo como no he conseguido no 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 vamos para allá tampoco es que el mapa es muy bueno para estas peleas porque esta gente está jugando con el sniper casi todo así que a ver cuidado potee a alguien que es lo bueno donde vas con esa mierda muérete muérete hoy no doy un tiro hoy no doy un tiro me cago en salta con lo tengo un tipo arriba a ver si salta salto pero para el otro lado soy malisimo hoy estoy malisimo se nota que son las 6 de la mañana madre mía si chicos estoy grabando esta partida la ley ese es malo donde vas donde vas compi no buena no es mala arma solamente pues necesita este cabrito con la maldita Christ Vector que arma más asquerosa por cierto es muy buena por cierto a mi me gusta mucho pero eso es asquerosísima la manera la rapido que te mata es asquerosísima de verdad muérete ahí nomás estamos vente uff no 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 está aquí miro aquí miro aquí miro aquí en serio por lo menos por lo menos me dieron los dos kills algo es algo con el cuchillo no está mal no está mal LOL 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 como están los enemigos allá vamos para allá vamos a flanquear un poquito tiramos granada para allá ese enemigo está abajo de mí o tiramos a alguien aquí hay enemigos es el lag porque no es normal no es normal que yo le dispare primero y como quieren me mate y le dividí disparando pero en la cámara él lo habían matado ya y en mi cámara no coño muérete ya uff falla ahí una pena que haya fallado ese disparo tengo dos atrás quiero subir aquí por si acaso hay alguien esta vez gente aquí marcamos a ese que es el que quiero que maten él aquí estamos muy buena esa buena yo creo que ya debemos calmarnos un poquito respirar un poco hondo uff bájate esa estuvo muy buena chicos esa estuvo muy buena la Chris Vector me gana pero disparamos más o menos a la misma velocidad armor piercing a ver si ya tenemos algún attachment a esta arma ah si ya tenemos cosas a la arma me cago en porque no me sale si si o esta no que hace donde va con esa porquería flashlight en serio láser un láser bueno el láser por lo menos me va a ayudar un poco ahí estamos 23 kills llevo con el arma como pueden ver empecé en 0 wow que tiraco me hizo un quizco yo creo porque eso fue un tiraco tiraco fuerte me gusta que haya gente así en la partida bueno no se si son hackers pero me gusta que haya gente que sabe jugar el juego me gusta coño no porque no apunta Jomo si todavía no sabes usar la mira de esta no sabes disparar desde la cadera con ella porque no apunta estoy mal esto es una vergüenza me están acribillando pero bueno es la primera vez que uso el arma es un buen arma no sé si ustedes la usan chicos si me pueden comentar cuál es el arma que más ustedes usan me mata otro por el otro lado es que entiendo lo que 28 20 está mal mira este ay dios mío porque me pongo a salir con esta gente de verdad y lo que salgo de aquí se acaba la partida se acaba el mes está todo el mundo muerto por aquí parece no a ver si me ve me vio aparentemente no what? hola? hello? te mueres o no te mueres? gracias te mueres definitivamente te mueres no 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 eso del drop kill eso del drop kill ya me tiene bastante molesto ya primero apunto al piso siempre está bien tranqui, 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 tranqui que vamos por aquí gracias a dios porque que me puse a hecargar sin haberlo ha matado dónde vas con el cuchillo ese me mata otra vez el que es ese hard otra vez con la crisp vector me ha matado mil veces ya con la crisp vector no 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 con esto mil veces me ha matado hola? salgo o no salgo? mil veces me han matado con la kris vector fácilmente mil veces me ha matado por lo menos me dieron la resistencia, no esta mal es que somos poquitos verdad? que pasa aquí, ah que somos poquitos ok con todo eso estamos ganando creo yo, si estamos ganando 34, no esta mal no esta mal para ser la primera vez que uso el arma podría ser mucho peor yo creo matamos a alguien que eso siempre esta bien what? se tiró? buena, corre metete eso es buena, supresor no lo necesito para nada peor attachment de la vida para un arma como esta, bueno a lo mejor no, no se alguno de ustedes usa el supresor chicos? comentenme si lo usan porque yo no lo uso para nada yo se lo quité ya, le quita demasiado daño a las armas y con mi lag necesito armas que maten rápido buena, corre buena, uff, con la música que buen disparo, pero vamos bien, vamos bien, vamos bien si llegamos a 40 kills ya me voy a sentir bien si no pues por lo menos hicimos algo, no? bastante complicado de verdad para ser la primera vez que la uso, pero me gusta usar esto, me gusta hacer estos videos jugando con armas que nunca he jugado otra vez con el acris vector del tipo este, yo creo que me estoy haciendo focus o algo porque madre mía, como me mata me dispara mas que a mi loco la maldita dragon, la maldita vector esa me las da todas, todas me las da no lo mate, en serio? 40, 25, es una no es una partida muy buena, pero bueno a ver si me puedo llevar a alguien más por favor dame ese kill, un segundo para acabar victoria por lo menos, asistencia, no está mal 41, 25, no está nada mal soy como quiera el top kill de toda la partida bueno, 42, este hizo más kill que yo, pero menos kill porque me dieron más a mi, bueno no sé pero bueno chicos, estamos bien yo creo que es bastante bien, estoy en rango 70 ahora mismo, así que estoy subiendo poco a poco no está nada mal, me gustó el arma es un arma muy, muy buena la voy a mostrar aquí otra vez, es esta es muy buen arma, creo yo así que nada chicos, espero que les haya gustado la partida de hoy, ya saben que si les gustó le comentan like, comentar, suscribirse y hasta luego, adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.